Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desinstalar una aplicación en este celular, ok? Bueno, la verdad os enseñaré cómo se desinstala una o más aplicaciones, vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación que queremos desinstalar, vale? Vamos a mantener el dedo presionado encima de la aplicación y aquí te va a salir la opción de desinstalar, vale? Dependiendo la versión del celular que tú tengas, tendrás que mantener el dedo presionado, vale? Mantienes el dedo presionado así y luego arrastras hacia abajo, vale? Hasta aquí más o menos y aquí te va a salir la opción de desinstalar o eliminar, vale? Pero bueno, en esta versión simplemente es mantener el dedo presionado hasta que nos salga desinstalar, le damos ahí en desinstalar, le damos en aceptar, ok? Se está, desinstalamos, esperamos un ratito, se ha desinstalado Twitter, ok? Bueno, se acaba de instalar el Amazon que estaba descargando, venimos a la Play Store y ahora para que veáis que está desinstalado la aplicación Vamos a pesquisar aquí Twitter, vale? Le damos Twitter y ya veréis que nos sale la opción para instalar porque ya se desinstaló la aplicación Recordar que las aplicaciones que vienen por defectos, por defecto en el celular, muchas de ellas no se puede desinstalar, ok? Entonces, bueno chavales, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible, suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!